Dice, de entre todos los triángulos inscritos en una circunferencia, semicircunferencia de 10 centímetros de diámetro, ¿cuál es el de área máxima? Dibujamos aquí la semicircunferencia y dibujamos el triángulo. Dibujamos un triángulo cualquiera, para que esté escrito en la circunferencia, nos damos cuenta de que este ángulo tiene que medir 90 grados y ser recto. Si nos dan el diámetro que es 10, y llamamos a este cateto X y a este cateto Y, nos sale que, por Pitágora, X cuadrado más Y cuadrado tiene que ser 10 al cuadrado. ¿Vale? Que es 100. Digo, pues la función que tenemos que optimizar es el área del triángulo. El área de un triángulo es base por altura partido 2. Y de este triángulo, esta sería la base y esta sería la altura. Es decir, sería X por Y partido 2. De aquí podemos deducir una relación entre X y Y. Me quedaría que Y cuadrado es igual a 100 menos X cuadrado. De aquí que Y sea la raíz de 100 menos X cuadrado. ¿Vale? Entonces sustituimos la Y aquí. Como siempre, en los problemas de optimización, lo que hay que tener en cuenta es que hay que buscar la función que hay que optimizar y una relación entre las dos funciones o las dos variables que tenemos en la fórmula que tenemos que optimizar. Ya tenemos algo que tenemos que optimizar y podemos derivar. Aquí la derivada sería derivada del primero 1 por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada de la raíz que ya tendríamos que saber de memoria que es 1 partido 2 por lo que sea y ahora, ojo cuidado regla de la cadena la derivada de 100 menos X cuadrado menos 2X Así que nos queda esta expresión raíz de 100 menos X cuadrado menos 2X cuadrado partido 2 raíz de 100 menos X cuadrado eso lo tenemos que igualar a 0 ¿Vale? El 2 ya podemos ver que se nos simplifica y nos queda que raíz de 100 menos X cuadrado menos X cuadrado partido raíz de 100 menos X cuadrado tiene que ser 0 Esto que está restando lo podemos pasar sumando queda raíz de 100 menos X cuadrado igual a X cuadrado partido 100 menos X cuadrado raíz Si pasamos esto aquí multiplicando nos queda raíz de 100 menos X cuadrado por raíz de 100 menos X cuadrado es raíz de 100 menos X cuadrado al cuadrado que es 100 menos X cuadrado y esto tiene que ser X cuadrado Así que me quedaría que 100 es igual a 2X cuadrado y X cuadrado es igual a 50 Así que las dos soluciones son más y menos raíz de 50 Obviamente la negativa no puede ser tiene que ser la positiva De todos modos hay que comprobar que efectivamente es un máximo de la función ¿Vale? Para ello vamos a poner aquí menos raíz de 50 y más raíz de 50 Raíz de 50 es aproximadamente 7,07 Así que podemos coger un punto a la izquierda que sería el 0 que es el más fácil de sustituir un punto a la derecha que podría ser el 8 y lo tenemos que sustituir ojo cuidado ojo cuidado en la derivada que la derivada es esta ¿Vale? Si sustituimos el 0 vemos que aquí nos queda 10 10 menos X cuadrado que sería estamos sustituindo el 0 sería 0 10 menos 0 es 10 que es positivo o sea que para 0 es positivo o sea que es creciente y si sustituir el 8 si sustituyo el 8 me va a quedar que esto es negativo 8 al cuadrado de 64 esto es 6 y esto va a quedar 6 menos 8 al cuadrado que es 64 partido raíz de 100 menos 64 últimamente nos queda 6 menos 10 que es negativo así que es decreciente es un máximo y por tanto la solución de esto es raíz de 50 además podemos llegar a la conclusión de que si raíz de X mide raíz X mide raíz de 50 y mide raíz de 100 menos raíz de 50 al cuadrado que es 50 es raíz de 50 o sea que además el triángulo es isósceles porque X e Y miden lo mismo los problemas de optimización vais a ver que muchas veces la solución óptima es el punto medio que como siempre se dice en el punto medio está la virtud la solución óptima es el punto medio la solución óptima 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 la solución óptima